hola muy buenos días miren les muestro aquí como como van mis plantas este este es repollo no sé la bola de repollo será por debajo de la tierra o arriba de la planta pero ya van creciendo ya tiene como unas cinco semanas más o menos que lo sembré y ahorita así ya van y ahorita que es temprano lo estoy regando para que no se me no se me seque porque si hace mucho calor aquí están mira déjenme muestro como estos tomatitos este es mi tomate este es el tomate y ya tiene unos tomatitos este la quimio ya tiene unos tomatitos también aquí está otra planta ya tiene muchas florecitas aquí está otro tomatito aquí ya viene otra chiquitita este es otra chiquitita este es el tomate chiquitita estas son plantitas de chile pero no no quieren dar no no crece son muy chiquitas hay mucho olor es reguante se me queda es reguante es reguante ok aquí está otra este también es el tomate pero no tiene ningún tomatito ese también el tomate esta es la lechuga ya está creciendo se está haciendo una una bolita aquí aquí pero no sé si esa sea la lechuga si la lechuga está ahí esta va a ser o va abajo quién sabe déjalo limpio pero igual estas hojas sirven de abono yo creo y este según este es mi cilantro pero no sé si es cilantro o perejil yo creo que es cilantro miren aquí mmm quién sabe qué no sé yo creo que me confundí a ver voy a checar voy a probar una ramita a ver qué es tiene mucha no este no es cilantro este es como no sé es diferente no sé qué sé este igual no sé qué es pero no no es cilantro no sabe cilantro no sabe cilantro mira está una florecita no se ve este también es la lechuga a ver qué tal esas también son lechugas pero están muy yo creo que porque les pega la sombra no crecen rápido no sé pero los quitomates los quitomates si bien este igual no tiene ninguna ningún quitomatito pero pues esta ya les enseñe tiene aquí dos donde está aquí está los dos quitomates y tiene flores los quitomates es chepilvín son chepiles a ver si crecen a ver si se dan este es chile está bien chiquita no quiere crecer esa también es chile ahora sí está creciendo porque estaba muy chiquita porque estaba muy chiquita esta es una planta de chile esta es una planta de chile estos son los repollos pero no sé si la si la 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 bola del repollo se de para arriba o por debajo del suelo no sé ahí luego veremos aquí está otro otra lechuga estas todas estas son una dos tres cuatro cinco plantas de de repollo son cinco plantas de repollo no son seis ahí está la otra y así como se ve mi mi huerta de de verduras aquí no se ve muy bien muy bien se ve bien bonita todo verde bien bonita estos chiritos no quieren crecer pero ya anda desarrollando ya anda creciendo este chile de a ver de que chile es esta ah ah mira estos son jalapeños este chile jalapeño eso también yo creo aquí están me decepcioné con esto pensé que era cilandro pero no son han de ser perejil yo pienso que han de ser perejil porque se parece mucho al cilandro pero igual sirve para algo deja les muestro ahora donde están mis mis flores bueno aquí están mis flores las voy a regar porque hace mucho calor y se pueden secar como ven ahorita las hojas están bien marchitaditas porque hace demasiado calor las voy a regar mejor bueno yo también estoy de ser perejil yo voy a escoger un poco más pobres a ver Mira, allá va la ruta Aquí es mi casa Aquí es mi casa Como va mi cervecita Está chiquita pero No tenía nada así cuando llegamos Ahora pasa la próxima Decidimos sembrar algunas flores Voy a hacer un pequeño Tarde Hace mucho calor Y los pastos andan secando Muy rápido Aquí en Estalia Decidimos a ponerle pasto Porque no tenía pasto Estadio En la cocina Pero está seco Pero poco a poco va a envertecer Y ahora déjale muestro Apago la llave primero Les voy a mostrar mi conejito Pues no es de mi hija Pero Está todo bien Nos encariñamos con él Hola Mochi ¿Cómo estás? ¿Ah? Mochi Mi Mochi ¿Cómo estás Mochi? No me vas a morder ¿Oíste? Ayer Mi hija lo tenía en su cuarto Y yo me metí para buscar Algunas toallas y lavarles Y se me aventó bien feo Me quería morder Y me tuve que subir en la cama Y estuve encerrada Como unos 5 minutos Hasta que llegó alguien A abrirme la puerta Hola Mochi ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No me vas a morder Ok Lo dejamos en paz Porque Se va a enojar Bueno Ya reí un poquito Mis plantas Las flores Las Las Verduras Ya reí un poquito Nada más Aquí el pasto Ya les mostré Mi conejito La mascota de la casa Aquí está Hola Mochi ¿Qué andas comiendo? ¿Ah? ¿Andas comiendo? Ok Ahora déjenme Muestra un poco Enfrente La parte de enfrente De la casa Deja voy para allá Ok Este es El área Donde yo vivo Como ven Aquí está Mi casa Le voy a mostrar Tres pinitos También que compramos Y lo andamos Y lo sembramos Acá Porque cuando nos venimos No tenía plantas Aquí Algunas flores Pero No estaban bien Entonces Estos son los tres pinos Que compramos Estos son los tres pinos Esta es buena Esta es una flor Aquí está el otro pino Y aquí está el otro pinito Este es en el área Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He estado viendo, pero no lo he terminado. Y yo aquí... Yo aquí me quedo una cosita descansando. Más tarde a ver qué haremos. Y bueno, yo aquí me despido. Que tenga un excelente día. Que Dios me los bendiga. Y que todo lo que ustedes deseen en su corazón se les cumpla. A cada uno que vea este pequeño video. Que Dios me los bendiga. Bye.